hola 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 buenos días buenas tardes buenas noches cómo están qué gusto estar en mi canal este día este miren como ven tengo mucho material hoy para hacer otros aretes y quería empezar por unos no sé ni con cuáles empezar yo creo que voy a empezar con los de perlitas que quería hacer ya desde hace tiempo pero les voy a poner un metal para que le den vida a la perlita miren ya había hecho unos parecidos como estos pero me quedé con las ganas de hacer unos de este color rosita sin mucho brillo sin mucho brillito como ven y tengo unas copitas chiquitas que le dan un toque muy especial a la perlita miren ven y uso el mismo material el palito que tiene el clavito aquí para parar la piedrita para que no se salga y luego le puse el metal estas rueditas que vienen separadas miren las compra uno también ahí en la tienda y después pensaba ponerle una piedrita déjenme ver rosita muy rosita porque la primera está cremita como rosita miren ven una cremita chiquita rosita y luego le voy a poner una ruedita para separar esa le había puesto antes otra ruedita acá abajo cuando los estaba diseñando pero no se veía bonita entonces nomás le voy a poner aquí arriba esta y luego me encontré una morada una morada dije este le va a dar un toque especial y si fíjense qué bonito quedó este arete y rápido 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 le voy a poner esta ruedita y ustedes me dicen qué les parece ven este arete no está muy pesado como unos que había hecho hace poquito así de perlita también nomás que el palito está un poquito chueco siento que el palito está chueco espérenme déjenlos los empiezo de nuevo porque el palito este está chueco no sé por qué a veces me salen chuecos bueno sí sé porque los en revolví los puse en una bolsa miren qué relajo hice mire todos los revolví y aquí a veces cuando los meto mi material se enchuecan pero no lo vuelvo a hacer así estos nuevos que compré hace poquito ya no ya no los eché en una bolsa en una bolsa revueltas ya los puse en una bolsa solos miren ven déjenles enseño ya los voy a tener mejor así en una bolsa solos de un solo color así cuando quiera no los pongo revueltos si no no se me dañan bueno entonces vamos a empezar les dije les ponemos esta ruedita blanca y nos aseguramos que no se salga si no tendría que poner una bolita chiquitita para que me la detuviera luego le voy a poner esta perlita clarita es un color rosita cremita muy 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 poquito tiene de los rosita pero se mira bonita miren luego la plaza uno bien para que la copita quede bien asegurada luego le voy a poner esta piedrita media rosita lo había calado con una negra miren déjenles enseño cómo se miraría con la negra a lo mejor también se mira bonita ustedes pueden elegir qué colores quieren usar entonces luego le pongo la la moradita miren ven así quedaría con la perlita negra pero no me gusta mucho con la perlita negra me gustó a mí más con la otra con el otro color rosita con este que está un poco más clarito y como que le combinó mejor entonces ya le pongo su palito y luego le voy a poner su su coronita está chiquita de moradita es un poquito como burgundy como vinito miren qué bonito color qué bonita combinación estos aretes están bonitos también entonces se acuerdan le pongo dos dedos estos dos dedos es la medida perfecta para poner la ruedita está la argollita del que va aquí en el arete miren entonces ya lo pongo entonces una tercera parte la doblo y luego le doblo la otra un poquito más y luego ya lo agarro de la puntita y la vuelvo moldeando separó la argollita de la última ruedita de fierro que metí y me aseguro que esté bien cerrada y la enderezo porque si no queda chueco el arete miren ven qué bonito que pronto se hizo este arete está muy muy bonito muy muy bonito me gustó mucho cómo se mira entonces vamos a hacer el otro muy discreto muy elegante es un arete que te puedes poner de día es más de día yo creo me vi también de noche todo depende de los gustos de gustos a gustos se rompen géneros verdad entonces le ponemos el metal primero la copita que va a detener la piedra la perlita después le ponemos la perlita blanca rosita es como blanca pero tiene un tono un poquito beige un poquito rosita miren este tiene exactamente un agujerito lo meten y luego lo apachuran para que se moldee y luego le vamos a poner que dijimos la perlita rosita de esta rosita y luego le vamos a poner la ruedita le puse una ruedita antes para separar esas dos pero no se miraba muy bien entonces ahora la de color vino moradita está moradita un poco moradita y un poco de color vino y luego le ponemos la última ruedita y luego le corto lo que le va a sobrar y le pongo su ruedita me tengo que asegurar que son de las rueditas que van porque tengo de diferentes rueditas le dobló una tercera parte le voy doblando en el camino le voy doblando un poquito más y luego la cierro y luego ya cerrándola bien la enderezo miren la cierro bien y la doblo para atrás para que quede derechita ven que bonitos y que divinos están estos aretes miren que bonitos están estos aretes nomás que les voy a decir esta ruedita quedó un poquito chueca bueno eso lo puedo arreglar después ahorita nomás quería enseñarles que fácil estos aretes y que bonitos y que elegantes miren y lo que más me gusta es que nadie trae aretes como los suyos si pueden ver están divinos bueno este es otro 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 video otros aretes y por último ayer me dieron una noticia de que uno de mis familiares más cercanos tiene cáncer y siempre cuando oigo esa palabra se me derrite el corazón porque hay mucha gente en el mundo que está sufriendo esa enfermedad le da a muchísima gente sé que mínimo todos tenemos un familiar sufriendo de esa enfermedad y es muy 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 dolorosa la gente que tiene cáncer que ellos conozco me ha platicado de que sienten que tiene lumbre en el cuerpo que se están quemando y se me derrite el corazón mi abuelita tenía cáncer y ella decía que era que era fuego en su piel en su carne en sus músculos en su cuerpo y sufre mucho la gente de esa enfermedad pero si ustedes me escuchan en grupo hay que hacer oración por esas personas callados frente frente a nuestro dios para que les dé fuerza para que les dé alivio para que les dé esperanza y que lo mejor que si ponen su fe en dios dios nos va a dar un cuerpo nuevo vamos a morir pero no vamos a morir nuestro espíritu se va directamente con dios con nuestro padre con nuestro criador y ojalá que estas personas que se enfrentan a la muerte con esta enfermedad tengan tiempo de hacer la paz con dios y que estén en su gloria con él y que no estén sufriendo más y si tú eres uno de ellos vamos a rezar por ti que dios te cuide que dios te bendiga y que tenga misericordia de todos de nosotros bueno gracias por escucharme hoy por estar conmigo voy a acabar este video para ver que más diseño y para hacerles otros aretes y estar con ustedes acompañarlos y gracias por darle like a mi canal y suscribirse yo lo hago más bien por sentir darles tiempo a gente que necesita compañía que necesita amor, que necesita cariño porque existimos personas en el mundo que si sentimos amor por toda la humanidad que tengan buen día, que dios los bendiga pórtense bien, hagan buenas decisiones y los quiero mucho, hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!